No es sencillo hablar en estos momentos, me parece que son tiempos extremadamente complejos. Yo carezco de la posibilidad de la simplificación en ese sentido. Cuando los relatos son lineales, o se explica una derrota de una manera muy rápida, o se resuelve un tiempo histórico-civilizatorio tremendamente algo, desde miradas conspirativas o sencillas, a mí personalmente me produce una cierta distancia. Creo que una de las características significativas, valiosas, de un espacio como el de Carta Abierta, ha sido, a lo largo de su existencia, tratar de eludir el consignismo, las grandes interpretaciones de la historia que parecen que nunca se tropiezan y siempre permanecen en colmes explicando absolutamente todo, ¿no? Y me parece que hoy estamos en un momento en el que efectivamente tenemos que tratar, tenemos que intentar o al menos ser críticos con nuestra manera también de ver la escena, el contexto, el momento histórico, y seguramente también eso implica una visión retrospectiva, significativa de estos 12 años, del kirchnerismo, del PJ. Se dijo rápidamente, y algunos aplaudieron, la reivindicación de afiliarse al Partido Justicialista, yo creo que eso deberíamos al menos ponerlo en discusión. Es un tema de una gravedad extraordinaria, sobre todo para muchos de aquellos que provienen de una generación que leyó el peronismo en un lugar diferente al del Partido Justicialista. Y si entendemos también que más de un discurso, y esto es interesante decirlo, la propia Cristina ha diferenciado peronismo de justicialismo. Pongo esto no porque esté definiendo una posición, sino para señalar a veces lo difíciles que son algunas cuestiones como para resolverla en un momento de entusiasmo y como si no hubiera una historia sedimentada detrás nuestro. Creo que la discusión sobre el macrismo es absolutamente fundamental, de la misma manera que también es decisivo discutir qué está pasando en el interior de nuestra propia fuerza, qué está pasando en el interior del peronismo, del kirchnerismo, de las organizaciones, qué nos está sacudiendo, qué incertidumbres, qué iniciativas, más allá por supuesto de la importancia absolutamente fenomenal que tiene un hito histórico, simbólico y mítico, como es el 24 de marzo para todos nosotros, y que seguramente será una fecha de una trascendencia hacia adelante también importante. Pero creo que hoy es clave, pensando en carta abierta, pensando en nosotros, pensando si hay un camino a recorrer, cómo somos o no parte de la imprescindible tarea de crear condiciones para que una oposición fluida, intensa, desafiante, creativa, movilizada, inteligente, se despliegue en la Argentina. Se despliegue con chances reales de no volverse una oposición testimonial. Se despliegue como una fuerza unitaria, sea capaz de recoger lo mejor de estos 12 años y de proyectar hacia adelante una mirada radicalmente alternativa a la restauración neoliberal. Porque me parece que tenemos dos grandes desafíos en el interior de una experiencia político-cultural como es la nuestra desde carta abierta. Por un lado, el desafío de pensar estas nuevas formas de la nueva derecha, y valga la redundancia en los dos términos. Todo es lo que está sucediendo, mantendiendo a la ESMA, Obama quizás yendo a la ESMA, invitando a los organismos de derechos humanos, su... ya no doble discurso, su triple, cuádruple discurso, donde las cosas aparecen de un modo, por un lado, transparente y en el mismo momento opaco, el modo como interpelar a la sociedad, la construcción de un proyecto político-comunicacional estético y productor de sentido común, que está también en el negocio del triunfo de noviembre. Todo eso requiere que pensemos en matrismo, pensemos la actualidad, por supuesto, de la coyuntura internacional, que pensemos de una manera también más potente, más crítica, la máquina neoliberal. Hay una frase que yo creo que hoy no explica de ninguna manera la época, aquello de la principal vísera es el bolsillo, si no, no hubiera triunfado el matrismo en noviembre. Si nosotros pensamos que hoy la sociedad se mueve fundamental e inclusivamente cuando le tocan el bolsillo, deberíamos haber ganado abrumadoramente en noviembre, porque no hubo momento en los últimos 30 años de mayor expansión económica, de mayor colchón de ahorro, de mayor consumo de las clases medias y los sectores populares y de un empleo, y acá está el cargo tomado para referirse mucho mejor a esto, defendido de una manera muy, muy enriquecedora, que llegó a uno de los índices más bajos de las últimas décadas. Y sin embargo, ganó la derecha, incluso pudo haber ganado por una mayor distancia de haberse generado esa mística del Balotage, que pudo reducir en parte una brecha que se profundizaba cada vez más. Eso significa que los símbolos de la cultura, la construcción de sentido común, de lenguaje, el uso extraordinario y sofisticado de los grandes medios de comunicación, que es parte de la industria de la cultura, que es parte de la máquina productora de deseos, de subjetividad, ha funcionado a freno no solo en la Argentina. Y eso requiere de nosotros siempre la necesidad de una reflexión un poco más sutil, un poco más profunda, un poco menos, yo diría, encriptada en nuestros propios deseos. ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué le pasa al ciudadano de una sociedad de consumo y de una sociedad de masas? ¿Qué le pasa a un proyecto democrático popular cuando expande el consumo y en esa expansión del consumo genera transformaciones simbólicos culturales muy significativas también hacia adentro de la propia sociedad? Ahora, mañana, se dijo recién, va a haber elecciones fundamentales en Bolivia. Yo creo que el paso de Evo Morales por la historia boliviana debe haber sido uno de los pasos más extraordinarios de cualquier dirigente político a nivel mundial en la mutación radical de su sociedad. Y mañana puede perder. Con los votos de esa parte fundamental de la población, del 80% en Bolivia, que proviene de las grandes tradiciones indígenas, puede perder Evo Morales. Entonces, esto significa que el concilio no es el problema. Bolivia nunca estuvo mejor económicamente como en este momento. Cualquiera que conozca a Bolivia y haya ido al alto, por ejemplo, donde está el núcleo del crecimiento, la expansión y la movilización social ascendente, como diría Néstor Kirchner en el peronismo clásico, en Bolivia, puede ver que hay una revolución del consumo, una revolución de la movilidad social. Que tiene consecuencias. Y esas consecuencias no son lineales ni virtuosas en el sentido de la construcción de una conciencia emancipatoria. La conciencia emancipatoria se construye de formas mucho más complicadas, gaberísticas, arduas y para nada lineales. Cuando abrumadoramente se dice, perdimos efectivamente la elección de noviembre, y se dice, ¿qué nos pasó? Como si fuese algo absolutamente impensable, extraño, como si hubiera caído, no sé, de Marte, lo que se pierde de vista es que las sociedades contemporáneas, incluso aquellas sociedades que han atravesado procesos de transformación muy, muy, muy significativos, están también profundamente atravesadas esas sociedades por todas estas mutaciones en el plano de lo afectivo, de las subjetividades, del lenguaje, de la representación identitaria, del vínculo con los otros, de las transformaciones que se operan en el interior del tejido social, de la representación cultural de la sociedad también. Eso nos permite entender por qué hay procesos que también tienen, y más allá de sus propios errores, que esa es otra parte a reflexionar, se encuentran con los límites de este tiempo histórico. Yo no creo que en el 2008 se haya producido el triunfo de la financiarización del capitalismo. En realidad el triunfo de la financiarización del capitalismo viene desde los años 70. La transformación en los países centrales y su expansión hacia las periferias ya es parte de la crisis estructural del capitalismo a partir de los años 70 que lleva a la consolidación, no solamente de una nueva matriz económico-financiera, sino que expande una nueva lógica de producción de sentido común, de subjetividad social, de formas de transformación en el interior, de la vida anímica también de los individuos. El neoliberalismo, y la verdad es que uno insiste en repetirlo, no es solo y fundamentalmente una transformación macroeconómica o estructural o el pasaje de la producción a la financiarización. Es mucho más que eso. También viene aquello del fetichismo de la mercancía. Es mucho más. Tiene que ver con los imaginarios, tiene que ver con las estructuras a través de las cuales una sociedad se proyecta también a sí misma. El yo, el miedo, la cultura del miedo que atraviesa a las sociedades contemporáneas. En Francia, en España, no estoy hablando solo del mundo periférico. La cultura del miedo significa el derrumbe, perder el lugar social, quedar afuera, el miedo al otro, el miedo al sistema, pero al mismo tiempo desear estar en el interior del sistema. La fantasía del consumo, la máquina productiva de los imaginarios holimudenses pero ocultada en una máquina universal. Todo eso hace a la complejidad a la que se enfrenta un proyecto que quiere ser libertad, emancipatorio, popular, democrático en Ecuador, en la Argentina o seguramente en la España actual si logra triunfar el acuerdo de la izquierda española en este momento. Insisto sobre esto porque también acá están las claves de nuestra difunta con el marxismo. Sobre todo, yo recuerdo algunas cartas en las que Carta Abierta hizo hincapié en aquello de la derecha ha avanzado sobre la apropiación de nuestros propios hijos. Recuerdo cuando en las primeras cartas y hablando de la mesa de enlace y de aquel acto de Rosario donde incluso subió una madre de Plaza de Mayo. ¿Se acuerdan de ese acto de Rosario multitudinario de la mesa de enlace? Que fue un acto clave en ese momento. Allí subió una madre de Plaza de Mayo. Y recuerdo perfectamente una de las cartas de Carta Abierta donde insistimos muchísimo en la capacidad de la derecha en este contexto de apropiarse de memorias, de estructuras simbólicas y hasta de tramas vinculadas al identitario. Cuanto más, tiene un reportaje también de estos días, le dice al Washington Post que él va a ser en términos mundiales uno de los grandes defensores de los derechos humanos. Por supuesto, cualquiera de nosotros se abría carcajadas, pero no lo podemos tomar de esa manera. Porque, y cuando dice, y aquello supongo acá puede ser que haya alguno, que pasó su exilio en Venezuela, cuando dice Venezuela fue un país de acogida para muchos argentinos durante la dictadura, por eso nosotros tenemos que actuar como estamos actuando, está yendo al meollo de la destrucción de la memoria histórica, al meollo de una metamorfosis de la representación también de los derechos humanos, de la mirada hacia el pasado, porque produce ese fenómeno de igualación, esa suerte de gran pasteurización que también se generó. Porque hay un rasgo que no hay que perder de vista. El exterminio, la Shoah, como ustedes quieran llamarlo, se convirtió también, en parte, en un dispositivo de los poderes de turno, en un dispositivo auto-exculpatorio. Es perfectamente posible que esta nueva derecha trabaje sobre la virtud siempre a flor de piel de altos sectores de la vida social argentina, que ahora se van a sentir más virtuosos todavía, porque van a poder reivindicar una política de derechos humanos y al mismo tiempo van a poder entrar en ese miasma de disolución de cualquier referencia a la verdad del terrorismo de Estado. Este es un punto también importante. No se olviden de esas mutaciones, las mutaciones de las clases medias, de sectores populares. ¿Se acuerdan de la película Los Rubios? Bueno, hay un par de escenas extraordinarias, no de la clase media, de sectores populares que plantean la genidad respecto a los rubios, que eran los compañeros revolucionarios, la guerrilla. Es una historia antiquísima, viene de los populistas rusos del siglo XIX, cuando se les ocurrió ir a llevar el catequismo revolucionario a los campesinos rusos, y los campesinos rusos los denunciaron a la policía del SAR. Esta es la complejidad de este tiempo. Entonces, no me quiero extender, la verdad que da para discutirlo mucho, para no salir por lugares sencillos y transparentes. Yo diría, me parece bien que como individuos, y si a alguien le parece importante, haga la campaña por la afiliación al Partido Justicialista, pero no seamos ingenuos tampoco. Me parece que hoy uno de los grandes problemas que tenemos está en el interior del P.G.O.T.A., en el interior del peronismo, en el peligro de la unidad del peronismo. Y digo esto a propósito, cuando el peronismo solo habla de unidad, es abstracto y somos todos compañeros, lo que se viene de la restauración conservadora en el interior del peronismo también. Mientras que discutimos... Y esto está interdisciplinando lo que viene. Porque tiene que ver con la memoria del kirchnerismo. Así como, aunque sean ejemplos históricos diferentes, liquidaron al alfonsinismo, lo cortaron en pedacitos, lo convirtieron en nada, y ya no existe el alfonsinismo, salvo de una manera, yo diría, tierna, personajes como Leopoldo Moró y Gustavo López, a los que queremos, pero que son una expresión de lo que el radicalismo ya no es ni puede ser. El radicalismo es una fuerza conservadora, es una especie de fuerza que parasita procesos de transformación conservadores en la Argentina. El peligro, lo que desean, es aniquilar al kirchnerismo, que no quede nada del kirchnerismo, que vuelva a ser el peronismo del jurado, el peronismo eterno, el ontologismo esencial peronista. Y lo digo explícitamente esto, porque no tiene que ver con el peronismo como potencia transformadora, sino que tiene que ver con una mitificación del peronismo que se constituye ahora como el reaseguro de la crisis que perfectamente nos puede atravesar en X cantidad de tiempo y que requiere que el matrismo lo reemplace quien pueda garantizar la gobernabilidad. Y quien pueda garantizar la gobernabilidad es un utubea y un masa ese peronismo conservador. Me parece que la carta abierta, y con esto voy terminando, tiene un gran desafío. Primero, salir de lo que yo llamaría nuestro encerramiento. Tenemos que salir a buscar, tenemos que salir a discutir, tenemos que salir a invitar, tenemos que incluso volver a ampliar en un sentido generacional la propia experiencia de carta abierta. Carta abierta tiene con qué, tiene una historia, tiene un recorrido. Tenemos que, por supuesto, sostener estas asambleas que son claves y básicas, pero tenemos que comenzar a salir y a multiplicar y a vincularnos con otros actores sociales, políticos, culturales, porque si no vamos a terminar encerrados en un espacio, este la verdad que es maravilloso, se ve lo que sea en el gremio de los telefónicos, se ve lo que sea también una manera de reafirmar esta idea, de vincularnos con una parte clave del movimiento obrero también, por supuesto. Pero parece que ahí hay un desafío que tenemos que comenzar a discutirlo esto. ¿Cómo hacemos? ¿De qué manera? ¿Cómo hacemos que muchos de los individuos integramos carta abierta y que podemos tener una multiplicidad de actividades y que se van a multiplicar mucho más en los meses que vienen a nivel del país? ¿Cómo sea carta abierta la que esté expresando esto? Que se encuentre con lo que queda de las cartas abiertas de otras partes de la Argentina, que podamos salir a discutir con los compañeros de las distintas organizaciones, invitarlos, volver a abrir el espectro de lo que carta abierta fue en algún momento, sobre todo en los primeros años, donde era muy amplia la participación en esta asamblea, que me parece que en un determinado momento cada uno de nosotros comenzó a cumplir el rol de la autorreferencialidad, hablando cada uno de lo que ya cada uno sabía que iba a decir el otro. Y carta abierta tiene que romper con esa monotonía. Tenemos que comenzar a decir otras cosas, ¿no? A decir otras cosas. No mucho más, pero me parece que por este lado podemos discutir el maturismo, el kirchnerismo y también el lugar de carta abierta. Gracias. Gracias, Ricardo.